¡Bienvenidos a ETHNOWS! Frida Kahlo es quizá la artista mexicana más conocida por todo el mundo. ¿Conoce su vida? ¡Quédate para conocerla! Su nombre era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Estado de México. Su papá era el fotógrafo Guillermo Calo y su madre era Matilde Calderón. Y tenía dos hermanas mayores llamadas Matilde y Adriana. Además de tener un hermano que solo vivió unos pocos días y tenía una hermana pequeña llamada Cristina. Pero también tenía hermanastras que eran hijas del primer matrimonio de su papá. A pesar de tener tantas hermanas, su papá tenía un especial cariño por ella. A lo largo de su vida Frida sufrió mucho de enfermedades. Cuando era niña sufrió poliomiritis que es un virus que ataca al sistema nervioso. Esto hizo que no se pudiera mover bien y necesitara muchas operaciones haciendo que fuera una niña solitaria. Su papá también estaba enfermo. Él tenía epilepsia, por lo que Frida y su padre siempre se ayudaron a lidiar con sus enfermedades, haciéndolos muy unidos. Frida encontró su amor por la pintura de una manera muy dolorosa. Cuando tenía 18 años, sufre un terrible accidente. Ella iba con su novio Alejandro en un autobús cuando un tranvía lo arrolló. Se fracturó la columna, dos costillas, la clavícula, el hueso pélvico y su pierna derecha. Además, fue atravesada por un pasamanos. Durante su tiempo de recuperación en cama, empieza a pintar, primero en el yeso que la envolvía y después en lienzos. Frida siempre estuvo interesada en la política, por lo que se empezó a mover en esos ambientes. Ahí es donde conoce a Diego Rivera, uno de los muralistas más importantes en México. Pero no fue hasta que años después lo visitó mientras trabajaba, para enseñarle sus pinturas y él quedó impresionado por su valor y su talento. Diego y Frida se enamoraron y pronto se casaron, a lo que compararon a la unión entre un sapo y una paloma, debido a que Diego era muy grande y ella muy pequeña. Frida sufrió mucho con su matrimonio debido a los romances de Diego con otras mujeres. En esta época pintó Frida y Diego Rivera y autorretrato como Tehuana. Pero además de sus infidelidades, lo que ponía más triste era que a pesar de sus intentos, no podía tener hijos. Pero Frida también tuvo sus romances a pesar de estar casada con Diego. El más famoso fue con León Trotsky, quien fue un político ruso. Finalmente, se divorcia de Diego y pinta una de sus más famosas pinturas, las dos Fridas. Ella sufrió bastante con la separación y además Frida se sentía mal de salud. Después de un tiempo, Frida y Diego volvieron a casarse. Tristemente, la salud de Frida empeoraba con el tiempo y a sus 43 años fue hospitalizada. ¡Por un año! Aunque se sentía muy mal, Frida tenía muy claro su sueño, exponer sus obras en su propio país. Debido a que, a pesar de su fama, solo había expuesto en otros países. Pero en 1953 logró su cometido. Aunque tuvo que llegar en una cama debido a que estaba muy enferma, ese fue uno de los días más felices del artista. Este mismo año le quitaron su pierna. Eso la puso muy pero muy triste. Y desde entonces, ella quería morir. Debido a este dolor que sentía. Increíblemente, ella fue a una protesta en silla de ruedas. Finalmente, Frida muere en Coyoacán el 13 de julio de 1954. Su último cuadro fue el de Viva la vida. Y sus últimas palabras en su diario fueron Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Frida es muy querida por exponer el dolor en sus pinturas y ser una mujer muy admirada por los mexicanos. Pero también es muy criticada por sus obras y por cómo vivió su vida. Pero si algo nos enseñó, es que de tanto dolor pueden surgir cosas muy bellas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Frida? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios. Y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!